hola amigas espero que estén muy bien el día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de atún y lo que vamos a necesitar van a ser dos jitomates picados en cuadritos un manujo de cilantro picado media cebolla picada una lata de maíz y vamos a revolver todo muy bien y a continuación vamos a agregar dos latas de atún ya escurridas y también vamos a agregar sal al gusto y mayonesa igual la mayonesa es al gusto no hay cantidades si ustedes les gusta más concentrado le pueden agregar bastantita pero si ustedes solamente lo prefieren así como se está viendo así lo pueden dejar pero a mí me gusta agregarle bastantita y así es como queda y listo para disfrutar y ustedes lo pueden disfrutar con galletas saladitas o con tostadas yo aquí voy a probar un poquito con una galleta para que ustedes vean si ustedes prefieren galletas o tostadas las dos opciones son muy bien van perfectas con esta ensalada de atún y pues espero que les haya gustado mucho esta receta si tienen alguna duda alguna pregunta pues no dejen de comentar en los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima y